Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Ay, chiquenia! Fatorada es un grupo, un grupo muy muy reducido de personas que se lo pasan bien, y como se lo pasan bien, la gente se lo pasa bien, donde prima la vista, el buen rollo y sobre todo el canalismo. Estos son unos colegas que hacen diversión en estado musical. Bueno, pues el estilo de la música que hacemos es rollo contratado, pop o rumba, y mucho rock and roll, mucha huelga, mucho cafrerío. Regresa pronto para descansar. Y es que tenía una mujer, que dolor, que dolor, dentro de un armario. Y es que tenía una mujer, que dolor, que dolor, dentro de un armario. Que dolor, que dolor, que dolor. Y el cara dura le dice que el mujer que le prive, que se dio mucho prive, que ha llamado... Me apunta, seis, siete. Que pasará, que en serio sabrá, puede servir a noche. Al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. La, 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 la. Son dos rotondas, tú coges res a la primera, después a la izquierda y después ya verás la playa de frente, ¿ven? No hay problema, tú no corras, venga, adiós churrita.